Música Hola amigos, hoy estamos aquí en la entrada del cantón Kutumay Camones, jurisdicción de Santa Ana podemos ver este cerro bien verdecito, verdad, como estamos en el invierno aquí la naturaleza pues es muy linda, miren, aquí estamos en un lugar fresco allá se ve la granja penitenciaria de Santa Ana donde tienen a los reos en fase de confianza, verdad podemos ver pues que aquí es un lugar muy bonito aquí es la entrada al cantón Kutumay Camones, verdad es un lugar muy bonito, allá está un cerro también con mucha vegetación, verdad aquí la gente es muy amable, muy contenta es un lugar bien bonito para vivir pues como les digo, allá está la granja penitenciaria la tienen aquí cerca, verdad, al lado sur entonces allá podemos ver esos lindos cerros que tiene nuestro país, verdad que es muy lindo El Salvador en realidad tiene lugares muy bonitos que visitar, verdad así es que no podemos quejarnos tenemos muchos lugares que visitar que son muy bonitos y muy frescos Dios les bendiga amigos Bueno amigos, ahora nos encontramos en Kutumay Camones en la casa de la familia Bojorquez aquí podemos ver que el esposo de doña Carmen Bojorquez se dedica a hacer cosas con madera miren como esta mesa hecha por él también la silla y además se dedica a la pintura podemos ver por acá que está esta pintura es de un ave muy bonita por cierto, muy colorida también por acá tenemos otra pintura que la ha hecho el esposo de la niña Carmen Bojorquez que es muy bonita también y por acá tenemos otra que la ha hecho en una batalla en una batalla de esas que se utilizaban para poner masa, moler muchas cosas, verdad para lavar ropa también la ocupaban así es que miren que bonito él se dedica también a la pintura cosas de madera ahí tiene la madera para elaborar sus cosas podemos ver una mesa de madera acá muy bonita ocupan como comedor es enorme, está muy bonita por acá tenemos a doña Carmen Bojorquez que quiere mandarle un saludo a su esposo que la va a ver por allá sí, bueno estoy muy contenta de estar aquí trabajando pero sí quiero que mi esposo me mire y vea de que todo está bien gracias a Dios la que ha pasado bien y me ha dado mucho gusto haber conocido a mi hermano Julio que él sabe muy bien cuánto yo lo estimo y lo quiero y a la verdad la amistad y el cariño que tenemos con él me hace sentirme en familia con su padre así es que disfruten viéndonos y gracias a Dios como les digo estoy muy contenta que todo está saliendo muy bien gracias a Dios que Dios me los bendiga y los amé mucho amo mucho a mi esposo y está bless y todo el de París bueno gracias aquí vamos que estamos de visita la sobrina de Julio López un saludo a su tío y bendiga tío y bendiga tío un saludo aquí está mi esposo aquí andamos de visita y pues vamos a ver por acá la propiedad verdad que es muy bonita sí ya terminamos sí, sí, aquí sí que es muy bonita es una propiedad muy grande muy bonita tiene varios frutas ahí verdad estamos viendo y pues es un lugar muy muy bonito por acá está todo el terrenito verdad donde hay muchos árboles frutales aquí dicen que por las noches se pone muy fresco y pues hay unas piñas dice que cortó en la mañana esta mañana corté muchas piñas miren ahí tienen las piñas es verdad ellos tienen muchos árboles frutales por acá que disfrutan que disfrutan verdad por aquí viene la mamá de ella verdad que viene con los comprados un saludito por acá un saludito por acá un saludo para el esposo de ella para Luis sí saluda a Luis bueno gracias bueno está bien gracias entonces vemos que pues viven en una casa muy bonita verdad aquí en Cutumay Camones bueno Dios les bendiga a todos bueno y aquí estamos aquí está toda la familia reunida verdad la familia Cisneros un saludo para la familia lejana allá aquí está con mucha fruta verdad le gusta mucho la fruta a ellos verdad saludos ahí a sus hijos saludos para para mis hijos mis nietos y los conocidos que estamos aquí en la casa aquí en Santa Gertrudis y les amamos mucho les extrañamos y esperamos pronto estar de nuevo con ustedes Dios los siga bendiciendo Héctor Héctor Nazario y su esposa Jenny a Rubén Hernández a Rubén Hernández y mi hija Susana Hernández y Lucas Jeremías a Sofía Adam y Paula Fer y Olivia Dios me los bendiga hijos y pronto nos veremos en el nombre de Cristo Jesús Amén así es usted quiere enviar un saludo a su familia por allá un saludo en especial un saludo para la Sabina mamá un saludo dicen un saludo un saludo para la Sabina y para su familia y para Carlos le mando saludos a mis amigas que pasan mucho tiempo allí conmigo Sabina y ¿cómo se le ha pedido Sabina? y Carlos y Carmen Susuerta 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 Carlos y Carmen Susuerta y Sabina Alvarado y primeramente Dios es el ratito lo vemos bueno me podría decir perdón ¿dónde reside usted allá en Estados Unidos? en Lombich en Lombich ¿y qué le parece acá a usted? ¿dónde está ahorita? ¿cómo le ha parecido el ambiente por acá? ¿le gusta? muy bonito y sabroso ah vaya le gusta mucho la fruta ¿verdad? sí bueno entonces Dios los bendiga ¿verdad? está en Arkansas ajá ah usted está allá en Arkansas ¿y qué le parece acá en Kutumay Camones ¿qué le parece el ambiente? pues me gusta venir pero lo que más me gusta es trabajar mucho ¿verdad? ¿a usted le gusta venir a descansar más que todo? o estoy trabajando más aquí que allá ah vaya o sea que allá trabaja menos en Arkansas es más controlado es más controlado el trabajo ¿verdad? ya veo que aquí es más agitado ¿verdad? quizás así es pero por lo demás ¿verdad? que hay mucho por lo demás mucho más ¿verdad? bueno entonces bueno entonces eso ha sido todo Dios bendiciones pati ¿verdad? ¿verdad? ¡Suscríbete!